Querido Miguel, hola, soy Alex y estás leyendo, es que te ha tocado mi cara. Hola, me llamo Andrea y tengo 10 años. Hola Catalina, me llamo Geray y tengo 10 años. Querida Manuela, deseo que te encuentres bien. Y relajado y tranquilo, porque yo soy un poquito torbellín. Tengo un perro que se llama Troll, se llama así porque cuando nos lo dieron era muy pequeño. Me has pedido algo para Reyes, ni que sea un pájaro que te traiga polvorona. Yo además tengo un canal de YouTube, suscríbete, te hago esta carta y ahora sé que tengo otra amiga más. Me gustaría que algún día nos pudiéramos conocer. Te envío un beso y un abrazo enorme. Imagina una canción de Navidad y ¡Feliz Navidad! Hola, em dic Joan, mira, et he de dir que he intentado una ilusión que no me lo esperaba, la veritat. Crec que això ho tindríeu que fer cada año. Espero que arribi la meva emigua y te doy las gracias, moltes gracias, por todo. Buenos días, soy Asunción. Me alegro mucho de haber recibido tu postal. Me hizo mucha ilusión. Tengo una nieta que tiene tu edad. También me gustan los perros. Me gusta la comida buena, pero yo tengo que comer verdura en vez de macarrones. Y me gustaría mucho conocerte. Y si no, pues te mando un beso y un abrazo muy fuerte. Y muchísimas gracias. Sóc Benita, que he rebut una postal de Safae y que m'ha agradat molt. A ver, espero que estiguis bé y que siguis muy feliz y estoy muy contenta. Soy Conchita. He recibido una felicitación de un niño que se llama Daniel. Y estoy encantada de la vida por todas las cosas que me ha explicado. Yo también tengo una perrita que se llama Lola, pero muy viejecita. Muy viejecita. Y entonces pues no la puedo sacar casi de casa. También me gusta la pizza, ¿eh? Y los macarrones. Bueno, cariño, muchos besos porque eres un niño estupendo. Ya lo veo yo por tu escritura, Conchita. Hola, Carla. Soy Francisca Navarro. He recibido tu postal. Muchísimas gracias, hija mía. Que te acuerdes muchos años más de mí. Me ha hecho mucha ilusión recibir tu postal. Tengo 92 años. Y me gusta mucho todo lo que me has dicho, más o menos, como tú. Y nada, que te haya mucha salud y te creamos fuerte y seamos en paz. Bueno, me llamo María, le voy a llamar a Elena, porque me parece que se llama Elena. Me gustó mucho tu carta, Elena. Me gustó también cosas que me preguntaste, lo que me gustaba de comer. Y tú me dijiste que a ti te gustaba espaguetis. A mí también es una pasta que me gusta mucho. Y luego me dijiste que jugabas a las cartas. Y yo con mi marido he jugado mucho también a las cartas. Y luego me dijiste que me gustaba el básquet. Y yo el básquet me gusta porque tengo, mi marido jugaba al básquet, mi hijo jugaba al básquet. Y tengo un nieto que mide 2 metros 0,7 y ha jugado al básquet hasta de ahora también. O sea que tengo tres generaciones en mi familia que han jugado al básquet. Me alegro mucho de haber leído tu carta y te doy un beso muy grande. Y recibí la postal y me hizo ilusión. Y me contaba muchas cosas de ti. Que te gustan los macarrones, que te gusta... Bueno, no me acuerdo de mucho más, pero que ya soy muy mayor. Pero bueno, a mí me preguntaba que qué comida me gustaba. Pero a mí me gustan todas las comidas. Y como yo le hago la comida a mis nietos y todos están tan contentos con lo que le hago, pues es lo que hago. ¿Y qué quieres que te cuente más? A mí me gusta el cine, me gusta leer. Voy a un centro de mayores también. En fin, todas esas cosas. Aunque estoy sola en casa, vienen mis nietos cada día a comer. Y esa es mi vida. Ay, no, además es como de ilusión apostar. Es una maravilla. No tengo hermanos, no tengo mascotas, pero vamos, estoy bien. Y me ha hecho mucha, mucha ilusión. Eres una amor. Es una nena muy maca. Y bueno, que continúes haciendo estas cosas, porque es muy maca y me has hecho muy feliz. Bueno, soy María Ángela, soy enfermera de l'Ambulatorio de Santa Aurelia Sud. Y realmente quería agradecer a todos los niños y niñas de la cinquera primaria del Colégio Pompeu Fabra, y todo el esfuerzo que he hecho para poder ayudar a tanta gente gran que se encuentra en situación de soledad. Y llavors, només dir-vos que moltes gràcies a engrescar a tota la gent, a tots els nens i els avis que vulguin participar en aquest projecte, que realment és molt maca. Moltes gràcies i continuem així. Moltes gràcies.